La palabra de George Benson, especial para Bajo Fondo Radio Club, en el año 2015, nos envió estos mensajes en nuestro tributo al pianista argentino Jorge Dalto, exclusivo George Benson en Bajo Fondo Radio Club. Hoy, en Bajo Fondo Radio Club, tributo a Jorge Dalto, especial George Benson, desde Estados Unidos, en memoria de Jorge Dalto. Un agradecimiento especial para Aida y Walter Durán, por su colaboración en la traducción de esta entrevista con el guitarrista George Benson. Bajo Fondo Radio Club, conduce Daniel Mariscal. Estimado George Benson, le habla Daniel Mariscal, le envío un cordial saludo desde Argentina y Colombia, países donde se emite Bajo Fondo Radio Club. Es un inmenso placer y un honor poder contar con vuestro testimonio sobre la relación musical y de amistad que mantuvo con el pianista argentino Jorge Dalto. Maestro Benson, nos gustaría saber cuándo y dónde y en qué circunstancias conoció a Jorge Dalto. Oy, bueno, yo, no maestro. Pues, bueno, yo me metí Jorge Dalto en un club en el Lower East Side de Nueva York. And it was actually Buddy Riches Nightclub, The Great Drummer. Y yo Graphique, conoció a mí weekend que visité aquí porque he entendía que tenían un buen band. Y, sure enough, yo escuché � Shopify, un buenalecino ё Att辛苦. Ah, que estaba après un gran gran sind ora, con un gran throwing factor en elenco. Pero, en realidad, fue un año después cuando llamé a él. Y yo metí un band con él y Ronnie Foster. Y fue un muy unusual band. Porque teníamos dos grandes keyboardistas. Y siempre nos preguntábamos qué instrumento iba a tocar. Pero cuando escuché Jorge tocar el piano, el piano, él era definitivamente mi canción de piano. Y sus colores y su apropiación a las cosas, que eran muy improvisadas, pero tenía una actitud de fóxica. Y creo que me gustó mucho. Yo conocí a Jorge Dalto en un club en el lado este de Nueva York. Era el club de Buddy Richard, El Great German. Y yo lo visité una noche porque yo escuché que tenía una banda fabulosa. Y realmente era un pianista fabuloso que estaba tocando. Y estaba tocando con una persona en la batería también fabulosa. Y tomé su número con la intención de llamarlo el siguiente día. Pero realmente fue un año después de que lo llamé. Puse junto una banda en que él y Ronnie Foster. Y era muy inusual la banda porque tenía dos personas fabulosas tocando el teclado. Y siempre estábamos pensando que iba a tocar qué instrumento. Pero cuando yo escuché que Jorge tocaba el piano acústico. Era definitivamente, iba a ser mi persona que iba a tocar el piano acústico. Y la manera que él se acercaba a las cosas. Él improvisaba bastante. Y tenía una actitud fabulosa que me encantaba. Y qué diferencia él hizo porque él trajo el romanticismo a mi banda y eso es exactamente lo que necesitábamos en ese entonces. George Benson, ¿qué fue lo que vio o intuyó en Jorge Dalto que le llamó la atención para convocarlo a integrar su banda? Bueno, primero de todo, él era un latino. Es una cosa extraña, cómo nos juntamos los latinos juntos. Él era de Argentina. Y yo era muy impresionante con eso porque quería algo especial en la banda. Ya teníamos un gran, funk, jugador que tocaba en los keybordes y sintetizador y así, y así, y así. Pero yo quería alguien que era un jugador de piano legítimo, que también traía otras ideas a la banda. Y Jorge fue la mejor decisión para eso. Primero de todo, él era latino. Jejejeje. Es una cosa muy extraña, cómo agrupamos a los latinos juntos. Pero este era de Argentina. Y estaba muy impresionado con él porque yo quería algo especial en la banda. Ya teníamos un músico funky, que tocaba el teclado y el sintetizador. De todo, de todo. Pero quería algo que fuera un pianista legítimo, que también trajo otras ideas a la banda. Y Jorge fue el candidato perfecto para esto. George Benson, especial para Bajo Fondo Radio Club, desde Estados Unidos. Bajo Fondo Radio Club, conduce Daniel Mariscal. ¿Cómo fue la integración de Jorge Dalto con el resto de la banda en aquel momento? Fue muy difícil encontrar el lugar justo en mi banda para Jorge. Porque él era un romántico. Y en ese momento, todos querían ser la banda funciosa en el mundo. Pero ya tenía un jugador funcioso. Así que ahora tenía dos jugadores. Y ellos siempre estaban biquernos sobre quién iba a tocar qué instrumento. Jorge iba a tocar el piano electrico al principio. Fender Rhodes. Y luego teníamos el clavionet en la banda. Y luego había el piano acústico. Así que los dos jugadores estaban biquernos sobre quién iba a tocar qué. Pero no fue mucho tiempo, hasta que estuvimos en el estudio, y hicimos el álbum Breesin, que settledó los argumentos, o los argumentos, o los arbitrary cosas que estaban pasando en el tiempo. Y lo que hicimos para el álbum Breesin fue increíble. Ahora teníamos la banda que estaba buscando, Balance. Teníamos Romanticismo, Funk, Jazz. Y con mi voz teníamos la acción a la música pop que necesitábamos. Así que era una banda muy ronda. Y yo le doy todo el crédito, la mayoría de ese crédito, a Jorge Dalto. Fue muy difícil para definir quién es el lugar adecuado para Jorge, porque era un romántico. Y en ese momento todo el mundo estaba tratando de ser una banda funky. Y yo tenía ya un artista funky. Así que yo tenía dos que tocaban teclados. Entonces no se sabía quién iba a tocar qué. Jorge iba a tocar el piano eléctrico. Y tenían otras personas en la banda, y era el piano acústico. Así que los dos que tocaban teclados no sabían qué iba a tocar qué. Pero no fue muy tarde, hasta que estaban en el estudio, hicieron el álbum Brescent. Y que realmente llegaron a que llegó al arbitramiento. Entonces lo que él hizo para el álbum Brescent fue increíble. Nosotros teníamos, ahora teníamos la banda que yo quería, un balanceada. Tenía un romántico, un funk, jazz y con mi voz. Teníamos la música pop que necesitaba. Entonces era una banda muy buena y le doy todo el crédito, casi todo el crédito, debe decir a Jorge Dalton. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos escuchando al maestro de la guitarra, el señor George Benson, especial para Bajo Fondo Radio Club. Maestro, ¿cómo fue su relación con Jorge Dalto fuera de lo laboral? I instantly liked Jorge Dalto, from the time I first met him, he was very energetic, always lively, you know, he spoke in jerky sentences, but they always left you suspended in air, like wanting more, you know, yeah, yeah, give me more. And we got along very well, we were both, he loved my children, so he came to my house a lot because we rehearsed a lot, and he was always joyful, and he's a man who loved life, so he was my kind of guy. By him being such a great instrumentalist, we got along very, very well. So it was a period in our life that we really enjoyed. Instantáneamente, me gustó Jorge Dalto, desde la primera vez que lo conocí, era muy energético y siempre estaba lleno de vida, y hablaba como en frases suspendidas, que no terminaba, pero siempre dejaba como suspendido, que quería más y más, sí, danos más, danos más, y nos llevábamos muy bien. Él amaba a mis hijos, así que él iba a mi casa mucho porque practicábamos mucho, y siempre estaba lleno de vida, siempre feliz, era un hombre que amaba la vida, así que era el tipo de hombre que yo era, y era muy, era muy un instrumental, fabuloso, así que lo llevábamos muy bien, en un periodo en la vida, que lo disfrutamos mucho. First of all, I liked him from the very start. He was a very lively fellow, a lot of ideas, loved music, and that put us on a great path. He used to write down my ideas because he was a prolific writer and arranger, so we really got along. And at the time, we were driving around in vans from one gig to another. It was before my career broke open. So we had spent a lot of time together talking about our lives and where we wanted to go from there, and we drew very close while we were on the road to the album Breeze, which changed our lives and many other people's lives. A mí me gustó desde el comienzo, era un hombre lleno de vida, con muchas ideas, amaba la música, y eso nos puso en el mismo camino. Él escribía mis ideas porque era un escritor prolífico y también lo arreglaba, y nos llevábamos muy bien, y en ese entonces nosotros teníamos que manejar de un lado a otro, en vans, antes de que mi carrera se fortaleciera, y pasábamos mucho tiempo juntos hablando de nuestra carrera, de donde íbamos después, y nos acercamos muchísimo en esta época, cuando estábamos escribiendo el álbum Breeze, que cambió nuestra vida, así como la vida de otras personas. George Benson, muchas gracias por su participación en este homenaje, y micrófono abierto para que nos deje su mensaje, y reflexión para la familia, amigos, oyentes, y músicos, que admiramos y recordamos siempre el legado musical que nos dejó Jorge D'Alto. Bueno, sé por supuesto que el recuerdo de Jorge D'Alto va a ser compartido por muchas personas, porque él era bien conocido, y incluso en su casa, ahora. Cuando me fui a la primera vez, después del álbum Breeze came out, que fue tan muy exitoso, el más exitoso de su especie en ese momento, Jorge no era tan bien conocido, incluso en su casa. Pero años después, ellos hicieron un pequeño tributo a él en Argentina, que estoy muy contento, y sé que nadie que ha escuchado esta música tiene que verlo, y cuando descubran que el hombre que está jugando ese piano en este masquerade es un hombre llamado Jorge D'Alto, de Argentina, uno de los mejores músicos que he jugado, pero estoy seguro que van a llegar a la misma conclusión, y van a lo perder, como lo hago. Yo sé con seguridad que Jorge, la memoria de Jorge D'Alto va a ser compartida por muchas personas, porque a muchos les gustaba, y aún en su propio país, después, cuando yo fui después del álbum Breeze, que fue un álbum muy bueno y el más exitoso de su manera, Jorge no era muy conocido, ni siquiera en su propio país. Pero años después, han hecho un tributo a él en Argentina, que estoy muy contento por eso, y yo sé que cualquier persona que haya escuchado su música le va a encantar, y cuando van a saber que cualquier, que este hombre que ha tocado el piano, este masquerade, Jorge D'Alto, de Argentina, uno de los músicos más fabulosos que yo he tocado, seguramente van a llegar a la misma conclusión, y lo van a extrañar tanto como yo lo hago. George Benson, especial para Bajo Fondo Radio Club, desde Estados Unidos. Javier Ién Estéreo Cali, felicita a Bajo Fondo Radio Club, por el reconocimiento que le otorgará la UNESCO y el Herbie Hancock Institute, por su destacado aporte al Día Internacional del Jazz, el Jazz Day, celebrado el 30 de abril. Bajo Fondo Radio Club, se emite todos los domingos desde las 4 de la tarde en 107.5 Javier Ién Estéreo Cali, Colombia, bajo la dirección del productor argentino Daniel Mariscal. Javier Ién Estéreo, solo éxitos. Javier Ién Estéreo Cali, Colombia,